Ahora, en lugar de hacer consultas, lo que queremos hacer es modificar datos. En este caso vamos a trabajar con el modelo POST y vamos a ver cómo podemos crear un POST, cómo podemos actualizar un POST y cómo podemos eliminar un POST. Para empezar, vamos a definir aquí un type que va a ser Mutation. Este es un tipo especial, recordemos. No es un tipo usuario, ni un tipo POST, ni un tipo common. Son mutaciones, al igual que las consultas, son tipos especiales que nos van a permitir interactuar con nuestra base de datos. En este caso, para modificarla. Para crear un POST, vamos a definir una mutación llamada Create POST. Le podemos llamar como queramos. Esto es lo de menos. Lo que tenemos que hacer es definir la información que queremos recibir aquí. Vamos a decir que queremos recibir, en este caso, el ID del autor. Y vamos a decir que el ID del autor va a ser de tipo INT, por ejemplo. Vamos a decir que también vamos a tener el title, que va a ser un string. Y además, vamos a tener también el content, que va a ser otro string. ¿Y qué vamos a retornar? Vamos a retornar el POST. Para que esto funcione, tenemos que utilizar una directiva, que es la que se va a encargar realmente de llevar a cabo la ejecución de esta información. Y es la directiva Create. Esta directiva nos va a permitir que esta información sea persistente en base de datos, ya que de otra forma simplemente enviaríamos la petición y no estaríamos haciendo nada más. Una vez la tenemos, vamos a volver a nuestro playground de GraphQL. Vamos a eliminar todo esto. Y en lugar de utilizar las llaves ahora, como hacíamos anteriormente para hacer una consulta, ahora lo que tendríamos que hacer es utilizar mutaciones. Para ello, podríamos utilizar Mutation, abrimos, y aquí diríamos Create POST, que es la mutación que queremos utilizar. Si venimos al esquema, veremos que también, aparte de la query, ahora, si seguimos bajando, veremos que también tenemos mutaciones. Podemos buscarlo directamente si queremos. Mutation. Y aquí tendríamos la mutación Create POST, que es la que nosotros queremos utilizar. Justamente esta de aquí, con toda la documentación que tenemos. Lo que tenemos que hacer es pasarle aquí toda la información. Primero, el autor ID. Vamos a decir que el autor va a ser el autor con ID1. Después, vamos a decir que vamos a tener en este caso el title. Vamos a poner... Nuevo POST. Y finalmente, vamos a decir que tenemos el CONTENT. Si queremos, lo podemos espaciar así, para tener un poquito más de espacio. Nuevo contenido del POST. ¿Sí? Y aquí, como ya sabemos, esto nos va a retornar, y ya lo hemos puesto aquí, un POST. Para ver la información que nos ha retornado finalmente, la podríamos poner aquí. En este caso, el ID, el title y el CONTENT, por ejemplo. Y si quisiéramos también, pues podríamos acceder al autor, y dentro del autor, al ID, al ID y también al nombre del autor. Vamos a ejecutar este comando. Y fíjate que nos devuelve todo esto dentro de DATA, y pone CREATE POST, el ID 31, el title, nuevo POST, el contenido, nuevo contenido del POST, y el autor nos devuelve toda la información. Si venimos a BASE DE DATOS, en este caso a la tabla de POST, que tenemos justamente aquí, y abrimos, fíjate que en el 31 ya tenemos un nuevo registro que está relacionado con el usuario con ID1. Así que de esta forma tan sencilla, podríamos crear información. Si quisiéramos, podríamos crear nuevo POST 2, otro POST, y le damos a CREAR. Y fíjate que ya tenemos aquí de nuevo la información, y si actualizamos la BASE DE DATOS, se acaba de crear otro registro. Bien, si ahora quisiéramos, podríamos acceder a la información, en este caso, utilizando el modelo POST, que de momento no tenemos, así que tenemos que acceder a través del usuario. Y vamos a decir que el usuario, en este caso, con ID1, queremos acceder a sus POST, y de los POST, pues vamos a acceder, por ejemplo, al title. Pulsamos, y fíjate que ahora nos devuelve toda la información, con los dos POST que acabamos de crear. Como ejercicio, si quieres, lo que puedes hacer es añadir aquí consultas, para obtener comentarios, POST en plural y en singular, y si quieres, cambiar los argumentos con los que quieres trabajar. Bien, así que ese sería un buen ejercicio para empezar a trabajar. En el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos actualizar un POST, para finalmente, en el siguiente, ver cómo podemos eliminar. Un saludo.